hola youtube aquí estamos yo soy Miguel Ruiz con un vídeo sobre la comparativa de facebook las aplicaciones de facebook y facebook líder la gente nos ha preguntado cuál es la diferencia porque te da la opción de descargar cualquier otro y hoy hoy vamos a explicarles aquí cuál es la diferencia entre facebook y facebook líder para ustedes hola familia de las aplicaciones para móviles que más batería y datos consumen facebook está entre las primeras es por esta razón y con el objetivo de ayudar a estas personas que tienen un móvil más ligero con menos prestaciones o tienen una tarifa de datos restringida que la compañía de Mark Zuckerberg lanzó facebook líder una versión más sencilla y sobria de su aplicación principal ok en qué se diferencia la aplicación de facebook líder a facebook o no más sencillo es que la aplicación de facebook líder es mucho más chiquitica que la de la aplicación de facebook cuando tú entras a play store a descargar la aplicación de facebook líder no llega ni a un mega aproximadamente 500k por ahí y la de facebook es ya más grande sería aproximadamente 30 30 y pico de megas una vez instaladas la de facebook líder consume hasta 4 megas quizás algo así y la de facebook puede cargarse hasta 200 y pico de megas entonces el tamaño te importa en este punto solamente la diferencia es inmensa otro aspecto que podemos valorar fácilmente es el uso de los datos móviles para que ambas aplicaciones consumen ahora hicimos una prueba sencilla iniciamos sesión en el teléfono con las dos aplicaciones en momentos diferentes y navegamos por la sección de noticias de facebook durante un minuto mientras que con el facebook líder el consumo de datos fue solamente sobre los 500 kilobytes la aplicación principal de facebook consumió aproximadamente dos dos megas y medio de nuestros datos por lo tanto facebook líder consume una cuarta parte de lo que la aplicación principal por lo tanto va cumpliendo con lo que promete además podemos decir que el líder es una aplicación más sencilla y rápida si lo que queremos es enterarnos sencillamente de las nuevas noticias de nuestro contacto sin esperar una experiencia con más estética y más visual y se fortalece más bien en la funcionalidad y la rapidez de hecho que el inicio de sesión es 6 segundos más rápido que la del Facebook normal todos los datos que le estamos exponiendo aquí están basados en números y pruebas que hemos realizado y consultado pero a partir de aquí todo lo que debemos comentar algo que ustedes como usuarios deberán valorar personalmente si vamos a hablar de usabilidad tienen que saber que Facebook líder no permite saltar entre pestañas moviéndose a los laterales algo que si podemos hacer con la aplicación tradicional de Facebook pero si podemos leer y escribir mensajes sin necesidad de instalar Facebook Messenger esto es otra ventaja ya que no hay que estar cambiando de aplicación y esto además es un punto a favor para aquellos celulares dispositivos que tienen un rendimiento bien justo si vamos a hablar del diseño salta a la vista que Facebook líder es un programa mucho más sobrio tanto los módulos como la tipografía parecen antiguos pero como les explicamos esto se debe a una cuestión de consumo de datos solo así se logra hacer más ligero esta comparativa la podemos concluir diciendo que el Facebook líder es una aplicación muy útil para todos aquellos que cuentan con una tarifa de datos apretada o bien tienen un celular de gama baja ahora si su móvil tiene un buen microprocesador, tiene buena memoria en RAM y no tienes que preocuparte por el uso de datos o te puedes conectar a una red wifi con condiciones no se pierdan la oportunidad de utilizar Facebook que es una aplicación más agradable, más fluida y más espectacular por último también queremos decirles que hay una opción muy útil y muy válida y es utilizar Facebook desde el mismísimo navegador de tu smartphone así no tienen que ocupar memoria de su teléfono con ninguna aplicación y además pueden chatear desde la misma página ahora el consumo de datos de esta aplicación es similar a la de la aplicación normal y bueno eso es todo familia espero que les haya gustado el vídeo y que aprendieran de ello que es lo principal ahora si fue así no dudes en compartir, en darle like y suscribirte a este canal que hay 7 años de buena suerte garantizado para todos los que se suscriban familia y si quieren ver más vídeos del tema relacionado con Facebook aquí te los dejamos los tienes todos listos ahí así que nos vemos familia chao el tamaño de la aplicación vamos a aclararlo ahora hacemos el vídeo de Londres pero sabiste que el tamaño es 5, es decir la aplicación si lo que queremos tranquilo no sabemos lo que queremos pero pero ahí está ahora eso es lo que queremos ahora vamos a ver lo que queremos vamos a ver que queremos ahora eso es el poder esa es la secuencia ya que si tú tienes una almohada de aromas es decir el trastrido guía por ejemplo y el 6 el tamaño le importa tanto sí 100 el tamaño le importa si me importa a lo que sabes la aplicación lo que valoran Haha no le importa haya суgrito 1 notar